...demostrar que Dios no existe. Da lo mismo ir a un psiquiatra que a otro. ¿En qué consiste eso de la civilización de la muerte? ¿Quién no tiene alguna vez alguna duda? Hola amigos, aquí estamos de nuevo para tener este programa. ¿Cuál es la duda? Es un programa que de alguna manera hacemos entre todos. Ustedes preguntan, yo intento responder lo mejor que sé y puedo. Y pido al Señor me dé luz para aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener. Que el Señor ilumine mi inteligencia y ponga en mis labios las palabras justas, las palabras adecuadas para resolver sus dudas. Muy bien, cuando quieran ustedes. ¿Amor es lo mismo que sentimiento? No es exactamente lo mismo. El sentimiento, los sentimientos, pueden ser un componente muy importante del amor. Pueden ayudar al amor, pueden favorecer el amor. Pero no son todavía el amor verdadero. Los sentimientos son algo tornadizo. Van, vienen, siento amor, ahora no lo siento. No podemos vivir a merced de los sentimientos. No podemos ser esclavos de los sentimientos. Tenemos que estar por encima de ellos. ¿Qué es el amor? ¿Instinto, afectividad, sentimiento, un poco de todo? Yo diría que un poco de todo. Pero el amor es, sobre todo, la decisión de amar. Buscar de verdad el bien integral del otro. Eso es el verdadero amor. Buscar el bien del otro. De no ser así, tendríamos egoísmo, pero no amor. ¿Puede definirse el amor como un intercambio de placer? Yo no sé quién habrá dado esa definición. Pero vamos, me parece una insensatez definir el amor como un intercambio de placer. Eso es rebajar al otro. Eso es cosificarlo. Eso es manipularlo. No, no, el amor no puede definirse como un intercambio de placer. Eso puede darse también en un prostíbulo. El amor es otra cosa. Y busca el bien integral del otro. No manipula al otro. Es verdad que puede haber también placer mutuo, indudablemente. En esa entrega recíproca entre esposos. Por supuesto, Dios ha puesto placer en esa donación, en ese amor, en esa unión de los cuerpos que debe expresar la unión profunda de las almas. ¿Cómo deben llevar el noviazgo unos novios cristianos? Bueno, pues como unos novios cristianos. Es decir, los novios cristianos, y esto debería valer también para todas las parejas, aunque no sean cristianas, deben ser muy conscientes de que son novios. Es decir, no son todavía esposos. No son todavía marido y mujer. Son dos personas que salen juntas, hablan para conocerse mejor, a ver cómo son sus criterios, a ver si hay coincidencia en lo fundamental. No son todavía esposos. Por lo tanto, no pueden tener todavía ni los deberes de los esposos, ni los derechos de los esposos. Porque no son esposos. Solamente son novios. ¿Entendido? ¿Conviene que los novios conozcan cada uno la familia del otro? Yo creo que sí, es muy importante. Esto no podrá darse al principio, en los primeros días, pero tiene que llegar un momento en que cada uno sepa con quién se va a casar, cómo es la familia del otro, y conocerla lo mejor posible. No quiere esto decir que tenga que tratar personalmente a cada uno de los miembros de la familia del otro. Puede conocerla, de alguna manera, a través del otro. Tiene que haber plena sinceridad en los novios, en los jóvenes que intentan conocerse con miras a un matrimonio. Plena sinceridad. Hay que hablar de la familia, de los problemas de la familia, que la otra parte esté lo mejor informada posible, para formarse un juicio, un criterio, y esto la otra parte lo agradecerá mucho. Si una persona no va libremente al matrimonio, ese matrimonio es nulo. Y esto tiene múltiples aplicaciones en culturas donde son las familias las que hacen los matrimonios. Bien, si resulta que esos jóvenes, ese chico, esa chica, realmente están enamorados, se quieren, consienten en ese contrato entre las familias. Muy bien, pero si al menos una de las partes va al matrimonio en contra de su voluntad, por coacción física o moral, ese matrimonio ya de entrada es nulo, es inválido. ¿El amor libre sería una solución? No, 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 no. No tiene nada que ver un problema con el otro. El amor libre empeora mucho las cosas. Con ello se consigue que la institución matrimonial no tenga consistencia, sea algo totalmente variable, que quede al arbitrio de cada cual, a la debilidad de los individuos, a las pasiones. No, el amor libre no es la solución. Es una trampa. Una trampa con colores muy bonitos, muy atractivos. Es como si a uno le pusieran unas cadenas pintadas de colorines. Qué bonitas son, pero son cadenas. Esclavizan, degradan al ser humano. No es la solución el amor libre. Los esposos que están separados. Entonces, prácticamente, ¿es como si estuvieran solteros? No, no están solteros, no. Si el matrimonio ha sido válido, aunque estén separados, siguen casados. No están solteros y no pueden comportarse como solteros. No. Siguen casados. Ahora bien, por razones, por causas importantes, las que sean, pues no pueden cohabitar. No pueden vivir juntos. Pero siguen estando casados. No son solteros. No están solteros. Siguen estando casados. Los patriarcas bíblicos practicaban la poligamia. Eso quiere decir que a Dios le parecía bien. ¿No deberíamos los católicos ser más abiertos en este tema, por ejemplo, como los musulmanes? Bien, que los patriarcas practicaron la poligamia es evidente. Está en la Biblia. Que a Dios le pareciera bien eso, esto ya es otra cosa. La poligamia siempre sale mal parada en la Biblia. Dios no quiere la poligamia. Dios quiere matrimonio monógamo. Uno con una y para siempre. La poligamia trae muchos problemas y sobre todo pues es es humillante para la mujer. Porque si hay varias mujeres con las cuales el marido reparte su corazón, su amor, pues ninguna se sentirá plenamente satisfecha. Porque se ama a una porque es bella. A la otra porque tiene fuerzas para trabajar en el campo. A la otra porque cocina muy bien. A la otra pues no. El amor verdadero es único. Se dirige para siempre a una sola persona. Es único. Es exclusivo. Dios no quiere la poligamia. Dios toleró la poligamia. La poligamia se introdujo pues por contagio de las culturas de los pueblos vecinos. Bien, Dios aceptó eso. pero a veces uno acepta cosas que no aprueba. Dios lo toleró por la cabeza dura de aquellas personas. Dios quiere que el matrimonio sea uno con una y para siempre. En fidelidad. La iglesia al exactar tanto la virginidad ¿no hace de menos al matrimonio? No, no hace de menos al matrimonio. Al contrario. La persona que elige un camino de virginidad o de celibato apostólico lo elige en virtud de una vocación porque se siente llamada por Dios a eso. Renuncia a una cosa que es muy buena muy buena el matrimonio. Renuncia a algo muy bueno en aras de otra cosa que para ella es todavía mejor. La virginidad no hace de menos al matrimonio. Mutuamente deben estimarse las dos vocaciones los dos estados de vida virginidad y matrimonio. Cuando se desprecia la virginidad sale perjudicado también el matrimonio. Y cuando se desprecia el matrimonio sale también perjudicado a la virginidad. Son dos vocaciones complementarias necesarias ambas en la iglesia. Todo matrimonio tiene derecho a tener un hijo y si para tener ese hijo tienen que recurrir a la fecundación in vitro les está permitido ¿verdad? Bueno, vamos a ver, este es un tema muy delicado. Propiamente hablando nadie tiene derecho a tener un hijo por cualquier procedimiento. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Un hijo es un regalo un don que se recibe de Dios y si no se puede tener por lo que sea pues no se tiene pero no se puede emplear utilizar medios inmorales para conseguir un fin que puede ser bueno un hijo. la fecundación in vitro es inmoral porque además lo que se sigue de ahí generalmente es que hay que desechar unos cuantos embriones que son seres humanos que son personas aunque estén en un estadio muy incipiente pero son personas es decir desecharlos es asesinarlos no se puede hacer eso no se puede tener un hijo pues no se tiene. ¿Cuántos hijos debe tener un matrimonio católico? Pues ellos son quienes deben decidirlo delante de Dios todos los que sean capaces de educar bien quizás más uno confiado a la providencia de Dios aquí hay que ejercitar la paternidad y la maternidad responsables y al hablar de paternidad y de maternidad responsables no hay que entenderlo solamente para reducir el número de hijos puede ser también actuar con responsabilidad para aumentar la familia incluso aumentarla considerablemente cada pareja verá en conciencia los hijos que debe tener aquí pues habrá que sopesar pues muchos factores ¿verdad? con realismo al mismo tiempo con generosidad con confianza en Dios con rectitud de intención la salud sobre todo de la madre la vivienda el trabajo etcétera pero vamos un hijo es mucho más importante que poder cambiar de coche y poder adquirir un coche mejor un modelo nuevo un hijo vale mucho más ¿cómo educar hoy a los hijos? sobre todo con el ejemplo sigue teniendo vigencia aquello que decían los antiguos verba verba movente exempla traunt las palabras mueven los ejemplos arrastran los padres papá y mamá los educadores catequistas profesores deben educar sobre todo con el ejemplo educamos más enseñamos más con lo que somos que con lo que decimos yo suelo decir que sermoncitos cortos y ejemplos largos predicar con el ejemplo que los hijos vean encarnadas en sus padres las virtudes que quieren enseñarles honradez sinceridad y capacidad de perdón amor sincero espíritu de sacrificio cariño ternura sentido de responsabilidad cortesía fidelidad al señor fe esperanza caridad amor al prójimo compasión que vean todo esto encarnado en sus padres ahora también hay que hablarles claro hasta que sí hay que hablar de los hijos a dios y hay que hablar a dios de los hijos hay que hablar a dios con los hijos hay que hablarles de dios hay que hablarles de las virtudes hay que darles buenos consejos cuáles son los puntos clave para educar bien a los niños a los adolescentes y a los jóvenes yo creo que hay que educarles en la sinceridad en el amor a la verdad hay que enseñarles a educar su voluntad a robustez su voluntad a ser diligentes a ser constantes a tener rectitud moral a jugar limpio con dios y con los hombres a tener espíritus de sacrificio a amar sinceramente a amar la familia amar la cultura amar la verdad saber afrontar con valentía el riesgo de la vida las dificultades en fin educar en toda clase de valores humanos y cristianos cuáles son los puntos más importantes en la fuerza del carácter si hay que educar la voluntad la voluntad que es algo importantísimo en la fuerza del carácter la voluntad se forja en el yunque del esfuerzo del sacrificio del estudio del trabajo de la puntualidad del esfuerzo de la confianza en dios es importantísimo fortalecer la voluntad forjar bien la voluntad es lo más importante en la formación del carácter una persona sin voluntad aunque por otra parte pueda tener grandes cualidades nunca será una persona de carácter porque le faltará lo principal la fortaleza la constancia si el matrimonio es un contrato entre el hombre y la mujer estos podrán rescindirlo por libre decisión ¿no? el matrimonio es más que un contrato es una alianza pero bueno aunque demos por buena la palabra contrato es un contrato que rebasa a los individuos los supera va más allá de lo meramente individual más allá de la pareja que ha hecho ese contrato es decir tiene una dimensión social su disolución no puede quedar al arbitrio de las personas y si ha sido matrimonio válido tampoco puede quedar a la decisión del Estado del gobierno no el matrimonio es una cosa muy seria y cuando el matrimonio pierde fuerza cuando se introduce el divorcio cuando se introduce el divorcio express el divorcio rápido pues la primera perjudicada es toda la sociedad es un mal tremendo para los hijos para la sociedad se desintegra la primera célula de la sociedad que es el matrimonio que es la familia si un hombre y una mujer no creyentes han contraído matrimonio civil al convertirse al catolicismo tienen que casarse por la iglesia no, no tienen que casarse por la iglesia porque al recibir el bautismo ese matrimonio civil que contrajeron queda elevado a la categoría de sacramento queda cristianizado queda santificado queda convertido en sacramento así que no tienen que contraer otra vez matrimonio ya están casados ya están casados bien pueden tenerse si se quiere las ceremonias propias del matrimonio cristiano como viene en el ritual pero propiamente ya están casados por el bautismo ese matrimonio civil queda elevado a la categoría de sacramento ¿un musulmán o un miembro de cualquier otra religión puede casarse por la iglesia con un católico manteniendo su propia religión? sí la parte católica debe pedir dispensa dispensa que suele ser concedida a la parte no católica se le pide el compromiso la promesa de educar a los hijos en la religión católica antes hasta hace algunos años esta promesa se pedía por escrito se exigía por escrito ahora no basta de palabra la iglesia se fía de la honradez de la palabra de honor de esa persona si luego no lo cumple haya ella es un problema ha engañado a la otra parte ha estafado ha jugado sucio pero yo diría a las personas católicas que vayan a contraer matrimonio con personas de otra religión no cristiana y que tengan mucho cuidado que tengan mucho cuidado porque son muy pocos los matrimonios que resultan bien que tengan mucho cuidado que se lo piensen muy bien lo mismo cuando a veces oímos decir a una chica no yo quiero mucho a este chico es verdad es ateo pero es muy bueno es muy educado bien muy bien puede que sea muy educado y demás pero si es ateo si no respeta a dios si no tiene en cuenta la ley de dios tú te crees que te va a respetar a ti tú te crees que te va a ser fiel a ti ojalá lo sea pero hay muchísimas probabilidades de que no te sea fiel de que ese ateísmo pese en vuestro matrimonio tenga sus consecuencias por lo tanto piénsatelo muy bien muchacha piénsatelo muy bien y un ateo o un agnóstico no sé me parece difícil me cuesta creer que haya personas católicas que aconsejen los matrimonios mixtos aconsejarlos yo creo que no más bien es algo que bueno se tolera porque generalmente trae complicaciones a veces pueden resultar muy bien y a veces la parte católica tira de la parte no católica y sale ganando el matrimonio otras veces la parte no católica o la parte diríamos atea agnóstica tira de la otra la enfrían su fe la enfrían sus costumbres y el matrimonio sale perdiendo bien queridos amigos se ha echado encima la hora ojalá que todo esto que hemos dicho pueda contribuir a disipar algunas dudas a que se haga la luz en algunos corazones a tener ideas más claras acerca de este asunto tan importante el matrimonio que dios bendiga a todas las familias a todos los matrimonios a todas las parejas de novios hasta el próximo programa